Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Silas, ya que estamos en esta ciudad, aprovechemos y vamos a visitar a nuestro hermano y gran amigo Timoteo. Sí, claro, vamos hermano Pablo. Entonces ellos se encaminaron hacia la casa de Timoteo. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Hermano Pablo y hermanos Silas, qué gusto, me da volver a verlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pasen adelante, siéntense. Gracias hermano Timoteo. Hermano Pablo y hermanos Silas, ¿a qué se debe vuestra visita? Venimos a traerte para que nos acompañes a llevar las buenas nuevas de salvación a otros lugares, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí hermanos, con gusto me voy con ustedes a predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Y Pablo les decía a los discípulos. Aquí les hacemos entrega de estos pergaminos donde va escrita los acuerdos de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo para que los pongan en práctica. Gracias hermanos, pondremos en práctica esta bendita palabra. Después que Pablo y Silas les terminaron de entregar los acuerdos a los discípulos de esa región, emprendieron camino hacia otros lugares. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Entonces les entró la noche en la ciudad de Troas y ahí se quedaron a dormir. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba. Ven a Macedonia y ayúdanos. Ven a Macedonia y ayúdanos. Rápido, vamos, un ángel se me apareció en visión y me pidió que fuéramos a la región de Macedonia. Luego de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Sarvando de Troas, navegamos directamente a Samodrasia. Entonces les entró la noche en la ciudad de Samodrasia y ahí descansaron. Al día siguiente partieron a la ciudad de Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Shalom, shalom, hermanas. El motivo de nuestra visita en esta hora es únicamente para venirles a dar a conocer el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo por medio de la bendita palabra del Señor, ya que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Él murió en la cruz del Calvario por amor Suyo, por amor mío y de toda la humanidad. Así de que hemos pasado a este lugar juntamente con nuestro hermano Timoteo y hermano Silas para anunciarles que solamente Cristo Jesús les ama y que Él les ofrece la vida eterna. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo? Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Teatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios, y lo acepto en mi corazón. ¿Habrá alguien más que hay acá entre vosotros que también quisiera entregarle su vida a Jesucristo? Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si me consideran creyente en el Señor, hospédense en mi casa. Sí, claro que sí. Con gusto nos quedaremos. Pasen adelante, siéntense. Gracias, hermana, por el hospedaje en su casa y por darnos estos sagrados alimentos. Pero ha llegado el momento de que nosotros tenemos que ir al templo. Vamos, hermano Silas. Hermano Timoteo, ha llegado la hora de la oración. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Seguía a Pablo y a los otros gritando. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Espíritu de adivinación en el nombre de Jesucristo. Te echo fuera de esa mujer. Sé libre en el nombre de Jesús. Te declaro libre por la palabra. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Y al ver esto, la multitud se maravillaba como el poder de Dios liberaba a esta mujer. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero. Enfurecidos los amos le decían esto a la mujer. Mira, no sé qué le han hecho a nuestra mujer.